Música Bueno, pues mostrar satisfacción por ello, es un jugador experimentado, es un jugador que conoce la casa y que viene a reforzar la estructura de porteros de la Real Sociedad. Sí, la verdad que contento, después de haber estado cuatro años fuera de casa y recibir la llamada de la Real para volver a la que fue mi casa durante ocho años, la verdad que muy ilusionado y muy contento. La verdad que estar fuera de la Real te da a conocer otro fútbol, porque aquí dentro de la Real estás como una burbuja, en cuanto a instalaciones y club, no tiene nada que ver con los otros equipos en los que he estado. Y sobre todo, pues me ha servido para coger experiencia y para coger minutos y madurar futbolísticamente. Sí, la verdad que ahora me he estado dos temporadas en Chipre, que la verdad que está un poquito lejos de aquí, y volver aquí, estar cerca de Logroño, a una hora y media de mi familia, de mis amigos y todo eso se valora mucho más, que estar fuera, que estás más aislado y ver a la gente a la vez cada muy poco tiempo. Yo creo que bueno, porque sí que es verdad que he estado cuatro años fuera, pero tengo mucha relación con muchos de mis compañeros que siguen aquí de cuando yo estaba y ya te digo que tengo contacto con ellos y ya mando la enhorabuena y se han alegrado por mí y yo con ganas de empezar ya y estar con ellos. Sí, es darle consistencia y experiencia a la estructura de porteros del primer equipo, con un jugador que ha sido formado en Zubieta, que conoce perfectamente la Real Sociedad, que posiblemente lo que ha tenido fuera, en el tiempo que ha estado fuera de la Real Sociedad, es el ganar la experiencia que posiblemente en aquellos momentos y con otros porteros por delante no pudo tener y viene para compartir ese puesto con los otros porteros, con más experiencia y como le conocemos perfectamente, sabemos lo que nos puede dar y creo que va a ser un buen complemento. Y dar tiempo también a ese grupo de porteros jóvenes que tenemos, que esperamos en no poco tiempo, que ocupen también esa plaza. En todos los sentidos, en el vestuario, en la calidad del entrenamiento, en el compromiso, no ha dudado para volver otra vez a la Real Sociedad y nos va a portar en la portería el día que haga falta, seguro, y desde luego transmitir también a toda esta generación de porteros nuevos, jóvenes, lo que son los barrios de la Real Sociedad y que a veces hay que salir para volver. Este ha sido el caso de Toño, un portero que formaba en Zuguita y que vuelve para aportar todo lo que tiene y lo que aprendió aquí también.